Hola que tal mis queridos amigos y amigas de youtube en esta mañana de hoy le voy a estar realizando un trasplante vamos a estar trasplantando esta aglaonema, esta es la aglaonema crispum así que en el día de hoy la vamos a estar trasplantando como ustedes ven por aquí esta aglaonema me está presentando un color amarillento en las hojas lo que me indica de que está necesitando un trasplante urgente así que en el día de hoy la vamos a estar trasplantando a una vasija más grande yo la tengo colocada en una lática de pintura que reciclé y he reciclado otra vasija este es de un botellón de agua, este es más grande así que vamos a estar trasplantándola aquí para que nuestra planta pueda tomar vida y pueda cambiar ese color amarillento que tiene lo primero que voy a hacer ya que esta planta tiene bastantes brotes es que voy a remojar la tierra para que me sea más fácil de de sacarla por aquí yo tengo un regadero así que la voy a voy a remojar para que la tierra pueda estar más ligera para poder sacar la plantita como les decía esta planta ya tengo un tiempo tengo alrededor de dos años con ella en esta vasija creo que más y en el día de hoy he decidido trasplantarla ya ella me dio flores aquí en esta vasija pero como les mencionaba ahorita se está poniendo amarilla así que un indicativo de que nuestras plantas muchas veces requieren un cambio de maceta es cuando sus hojas comienzan a tornarse amarillas también esto suele suceder por el mucho exceso de agua pero entiendo que esta planta no tiene ningún exceso de agua porque casi no la riego y siempre cuando la voy a regar toco el sustrato a ver si está mojado y mayormente siempre está seca que es otro indicativo de que nuestra planta requiere un trasplante cuando la regamos y al otro día la planta ya presenta cierta resequedad así que vamos a seguir remojando nuestra planta para poder sacarla de la vasija pues miren después de haberla remojado y haber intentado todo intentando sacarla mirenla como está yo he utilizado desde un destornillador o una madera esto es lo último que estoy usando he tenido que tomar la opción de romper la vasija porque le he hecho de todo para intentar sacarla pero esta planta arraiga sus raíces una con otra lo cual se compacta bien y es bastante difícil de sacarla así que con esta madera se lo digo para cuando vayan a hacer su trasplante de esta planta que es bastante complejo miren pues después de haber luchado con ella la perseverancia es una virtud miren para acá tuve que hacer malabares con ella incluso miren como me quedo la ropa así que fue todo una experiencia con esta planta pero miren fue valió la pena miren como pude sacar todas sus raíces sanas como les decía esta planta tiende a envolverse una con otra por eso es la dificultad de sacarla además de que se pega muy bien a la maceta pero esta planta se da de esta manera a continuación se la voy a mostrar ya más arregladita así que no se preocupen no le ha pasado nada a la plantita aquí le muestro ya la planta plantada miren que bonita nos quedo en su maceta reciclada la he colocado en un lugar de semisombra ya que como sabemos no podemos poner las plantas que trasplantamos donde le de el sol directo donde reciba mucho sol porque la planta se debilita miren que bella nos quedo por aquí le muestro también algunos esquejes que saque que voy a estar compartiendo con mi mamá que me había dicho que quería algunos de ellos y otro lo voy a trasplantar en otras vacías así que esto fue todo de nuestro trasplante de esta glaonema si te gustó el video dale like y suscríbete al canal bye bye no 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 no